Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Yo venía un poco a estar entre el público para aprender, pero es verdad que cuando empieza un ciclo el director por lo menos tiene que salir aquí y agradecer a la comisión correspondiente que ha organizado el curso, agradecerle su esfuerzo y desearle a todos que aprendamos mucho. Gracias. Veo que hay gente joven, lo cual es bueno para esta sociedad, porque las sociedades que son muy antiguas, unas cosas que sean antiguas y otras que los de dentro sean viejos, como verán aquí no hay ningún viejo, y tenemos ganas de renovar, de hablar de cosas nuevas y de cosas que tengan importancia para el desarrollo nuestro. La Real Sociedad Económica de Amigos del País, ustedes dirán, ¿eso qué es? Bueno, eso es una cosa que sí, que nació hace muchos años, nació en 1777 con la ilustración, pero que lleva todos estos años funcionando. Y es una parte de la sociedad civil, una estructura que pertenece a la sociedad civil. Eso sí lo saben ustedes, porque lo que es la sociedad civil es de no estar comprometido con la administración, sino ser el tercer punto del Estado, la gente, y estar ahí en medio. Eso es bueno. Bueno, pues eso es la sociedad civil. La Económica forma parte de esa sociedad civil y quiere traer temas que preocupen a la ciudad y que tengan a la autonomía y que vaya a tener influencia sobre los ciudadanos en su desarrollo, en su quehacer diario. Y uno de esos es lo que ahora mismo se está discutiendo, que es el Estatuto de Autonomía. Sabrán lo que es el Estatuto de Autonomía, pero por si acaso no lo saben, que es bastante frecuencia que la gente no sepa ni de qué va. Por lo menos la Económica tiene la intención del que tenga interés por saberlo, que venga la prenda. Hemos buscado un grupo de gente que también pertenece a la sociedad civil, que van a explicarles a ustedes lo que significa la reforma del Estatuto de Autonomía. Pueden preguntar todo lo que quieran y después, cuando lo aprueben en el Parlamento, pues ya sabrán de qué va el tema. Yo, habiéndolo saludado y habiéndolo dicho que vuelva mucho por aquí, sobre todo a los jóvenes, pues les dejo al coordinador del curso que nos haga la presentación de los conferenciantes de hoy. Muchas gracias, señor director. Bienvenidos a los socios de la Real Sociedad y a aquellas personas que no son socios, pero que se han acercado hasta aquí esta tarde para este inicio, este comienzo de un ciclo de conferencias en el que la Real Sociedad ha puesto mucha ilusión, porque el momento es muy especial. Estamos a punto de conseguir que el Estatuto de Autonomía se apruebe en su nueva generación, en su nueva dimensión. Y estamos a punto también de que el régimen económico fiscal de Canarias, la parte económica, también se apruebe. Parece que hay un consenso muy amplio en ambos temas para que se aprueben en los próximos meses. Y como la felicidad nunca es completa, pues también tememos que un adelanto de las elecciones pues lo deje otra vez sobre la mesa. Pero bueno, en principio vamos a ser optimistas y vamos a pensar que esto por fin, que llevamos tantos años de intentos frustrados, pues salga adelante. Así que en este momento la Real Sociedad pensó que era un tema especialmente adecuado para tratarlo profundamente. Y para tratarlo profundamente recurrimos a las personas que saben de esto técnicamente, que son profesores en su mayoría de la Facultad de Derecho, de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Y casi todos los conferenciantes, salvo uno creo, de memoria, salvo uno, todos los demás son profesores de la Facultad de Derecho y estamos muy orgullosos de que esto sea así. La primera conferencia de hoy, hoy tenemos sesión doble, dos conferencias. La primera conferencia corre a cargo de Fernando Betancourt Reyes, que es profesor de Derecho Administrativo y es doctor en Derecho, con una tesis sobre el Derecho Especial Canario. Y por eso hemos querido que sea la conferencia inaugurada. El profesor Fernando Betancourt ya tiene una larga experiencia como docente y como investigador, a pesar de su juventud, y no les voy a cansar con las publicaciones y demás que tienen, pero créanme si les digo que es una persona que ha alcanzado, a pesar de su juventud, como decía, pues una gran reputación en el mundo del derecho. Así que les dejo con el conferenciante de hoy, adelantándonos, adelantándoles que a las siete y media, el profesor Fernando Ríos Rull también dará una conferencia sobre otro aspecto relacionado, que es el sistema electoral canario tan polémico y que ha costado tanto llegar a los consensos que ustedes conocen. Pues, don Fernando Betancourt, cuando usted quiera. Buenas tardes, con la venia. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenedife la amable invitación que me ha encursado para poder participar en estas jornadas que en torno al nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias organiza esta institución. De un modo particular, quiero extender mi agradecimiento al profesor doctor, don José Carlos Alberto Betancourt, así como también al profesor doctor José Luis Rivero Ceballos, y a todos ustedes, por supuesto, por su asistencia. Esta primera intervención me corresponde disertar sobre la legislación especial para Canarias en el Estatuto de Autonomía. Una cuestión preliminar para situarnos. La legislación específica para Canarias se identifica con los ordenamientos jurídicos del Estado y de la Unión Europea para el Archipiélago Canario. Con esto me estoy refiriendo a lo que se está denominando, o se denomina hace ya bastantes años, el derecho especial canario. Un derecho singular que procede directamente de las instituciones centrales del Estado y también de las instituciones de la Unión Europea. Por consiguiente, les adelanto desde ahora que el derecho especial canario no es derecho autonómico de Canarias. O si ustedes lo prefieren, no forma parte del derecho propio de Canarias. En los términos a los que se refiere el Estatuto de Autonomía de Canarias en relación con la legislación que dicte la comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias exclusivas. A lo largo de esta disertación y al hilo de aquellos conceptos, categorías o instituciones especiales que asume el proyecto de Estatuto de Autonomía, intentaré demostrar a un mismo tiempo que el derecho especial canario marca la diferencia con el Estatuto de Autonomía de Canarias, en lo que al modo de responder a las situaciones derivadas de nuestra geografía se refiere. Pues bien, con esta premisa, que no primicia, mi exposición trata de identificar qué es el derecho especial y el modo con que buena parte de sus elementos delimitadores son asumidos en la referida propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía. Comienzo mi explicación con un supuesto introductorio que guarda relación con la cuestión preliminar que les acabo de plantear. El pasado año, 2017, por estas fechas aproximadamente fue en el mes de octubre, si no recuerdo mal, el diario madrileño El País publicó un reportaje en el contexto de la crisis institucional y política de Cataluña y la aplicación del 155 de la Constitución en aquella comunidad autónoma. Este reportaje, lo que se plantea es si ha habido algún precedente a lo largo de estos primeros 40 años de existencia de nuestra Carta Magna en que o bien se hubiese materializado este instrumento de coacción estatal, que es así como se denomina, o bien se haya requerido a alguna comunidad autónoma para cumplir con las obligaciones constitucionales, legales, así como actuar conforme al interés general. En respuesta a esa pregunta, tengo que decirles que, en efecto, ese precedente existió. ¿Dónde? Aquí, en la comunidad autónoma de Canarias. Aunque ya les adelanto de antemano que no tuvo el alcance ni la magnitud de la situación catalana. Los hechos determinantes. En 1989, el Gobierno de la Nación, en ejercicio de sus competencias exclusivas en materia fiscal y aduanera y en cumplimiento del derecho comunitario europeo, procedió a materializar, cito textualmente, el desarme de los arbitrios insulares en una reducción porcentual del 15% sobre el tipo establecido en el arbitrio insular a la entrada de mercancía en las Islas Canarias. El denominado, yo creo que les sonará a algunos de ustedes, descreste. Por cierto, si buscamos en el diccionario de la Real Academia qué significa la palabra descreste, me encontré, me llamó la atención, porque significa timar o engañar a alguien. Bueno, este arbitrio se aplicaba a las importaciones procedentes del resto de España, de terceros estados extranjeros y también en las entonces comunidades europeas. Los arbitrios insulares, creados por la Ley de Régimen Especial del Archipiélago Canario de 1912, conocida coloquialmente como la Ley de Cabildos, han funcionado como fuente de financiación de las haciendas territoriales de Canarias, con particular referencia, que no de un modo exclusivo, a los cabildos insulares. Volvamos a 1989. En aquel entonces, la gestión y recaudación de los arbitrios correspondió a la comunidad, al Gobierno de Canarias, aun cuando en otro tiempo, esto es hasta 1981, porque un año después se aprobó, como ustedes saben, el Estatuto de Autonomía, hasta 1981, la gestión y recaudación correspondió a la Junta Económica Interprovincial de Canarias, la JEC, y también a la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares, la GI. En aquel entonces, el descreste arancelario supuso un perjuicio patrimonial para las arcas públicas de Canarias por un valor de unos 11.000 millones de pesetas, aproximadamente, hecho el calco, son un poquito más de 66 millones de los actuales euros. Consecuencia de todo aquello, el entonces presidente del Gobierno de Canarias, don Lorenzo Alarte Cuyen, se opuso a cumplir el mandato ejecutivo del Estado, del Estado, lo dejamos aquí, ante esa resistencia, que se vino a denominar tal que, cito textualmente, rebelión fiscal de Canarias, el Gobierno de la Nación sí requirió al de Canarias para que se aviniera al orden constitucional, legal, establecido en un plazo a término e improrrogable de un mes. ¿Cómo acabó todo esto? Finalmente, por fortuna, la sangre no llegó al río. En ese mismo lapso temporal, en ese mes, vino a las islas el entonces secretario de Estado de Hacienda, que en la actualidad es ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y las partes, Estado, Comunidad Autónoma y Cabildos Insulares, alcanzaron un acuerdo de base. ¿En qué consistió ese acuerdo de base? El 7 de junio de 1991, esto es un año y ocho meses después de la anécdota que les acabo de comentar, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley 20-1991 de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal del archipiélago canario. Pero eso no es todo. Diecinueve días después de la aprobación de la ley esta de los aspectos fiscales del REC, el Consejo de la Unión Europea, máximo órgano decisorio junto al Parlamento, aprobó el Reglamento 1911-1991, relativo a la aplicación de las disposiciones de derecho comunitario en las Islas Canarias. Y por si fuera poco, ese mismo día, el propio Consejo de la Unión también aprobó la decisión 314-1991 por la que se estableció el Programa de Opciones Específicas por la Insularidad y la Lejanía del Archipiélago Canario. Eso que todos conocemos con el acrónimo de El Poseicán. Bueno, si me permiten la expresión, nunca se hizo para Canarias tanto en tan corto espacio de tiempo. Y en toda esta historia, ¿quién tuvo la razón? ¿Quién erró en términos estrictamente jurídicos? En primer lugar, conviene recordar que la potestad para modificar el régimen económico y fiscal de Canarias corresponde con carácter exclusivo al Estado. Con el único límite, cierto, del deber de recabar el informe previo, que como se sabrá es preceptivo, pero no vinculante, de la comunidad autónoma de Canarias en los términos establecidos en la disposición adicional tercera de la Constitución. En segundo lugar, las competencias del Gobierno de Canarias en relación con los arbitrios insulares, parte integrante del REF, eran y siguen siendo esencialmente de naturaleza ejecutiva. Esto es, de la gestión, recaudación, inspección y sanción, entre otras cuestiones de esta figura impositiva. En tercer lugar, en 1989, Canarias no estaba plenamente integrada en las entonces Comunidades Europeas. Así se deduce del artículo 25 del Tratado de Adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas. Entre excepciones aplicativas, Canarias quedaba fuera o estaba fuera del territorio aduanero de la Comunidad Europea. Sin embargo, el artículo 6 del Protocolo 2, anexo al Tratado de Adhesión Español, dispuso que los productos originarios del territorio aduanero europeo que se importen en las Islas Canarias se beneficiarán de las exenciones de los derechos de aduana. Además, el arbitrio insular sería suprimido con carácter o de forma progresiva. En vista de lo cual, es posible afirmar, desde un punto de vista jurídico, que la denominada rebelión fiscal de Canarias no estuvo jurídicamente justificada. Aunque los hechos acaecidos a finales de la década de los 80 del pasado siglo, así como las consecuencias derivadas de 1991, con las cuestiones que les acabo de plantear, invita a pensar que, por desgracia, de no haberse plantado el entonces gobierno de Canarias, tanto el REF como las especificidades europeas para estas islas, hubiesen tomado probablemente otros derroteros muy diferentes o distintos a los que en la actualidad existen. Prueba de todo ello fue la generosa y no menos sorprendente oferta de negociación que en nombre del Gobierno de la Nación realizó el Secretario de Estado de Hacienda a esta comunidad autónoma. ¿Cuál es la parte positiva de esta historia? Pues de todo esto, yo me quedo con los resultados de 1991. La ley estatal que vino a actualizar, a modificar los aspectos fiscales del REF, que en la actualidad sigue vigente, pero también el derecho comunitario, porque dando el POSEICAM, como ustedes sabrán, así como el reglamento anteriormente citado del año 91, donde se establecen las condiciones de aplicación del derecho europeo en Canarias, constituye ni más ni menos que el germen de lo que años más tarde, en 1997, vino a ser el actual derecho especial europeo para Canarias, dada su condición de región ultraperiférica. Pues bien, tras esta explicación introductoria, ustedes se preguntarán, pues con razón creo yo, qué tendrá que ver la anécdota del artículo 155 de la Constitución en Canarias con el REF, qué tiene que ver a su vez el REF con el POSEICAM, y todos ellos con el título de mi intervención. Bien, tal como les adelanté anteriormente, lo que subyace aquí es la interrelación que se produce entre el derecho especial estatal y europeo con la norma institucional básica de Canarias, más bien del estatuto, diría yo, hacia el derecho especial. Para ello debemos conocer, en primer lugar, lo que se entiende por derecho especial canario, para, a continuación, identificar cuáles de sus instituciones son objeto de atención por parte del proyecto de estatuto de autonomía y con qué alcance. El concepto y los caracteres del derecho especial canario. Derecho especial canario es el conjunto de normas estatales y de la Unión que, en razón de las situaciones permanentes y estructurales que concurren en el archipiélago canario, determinan el establecimiento de regímenes singulares que especifican, modulan y en ocasiones también inaplican el derecho común, con el fin de garantizar a los residentes el ejercicio de los derechos y deberes en igualdad de condiciones y oportunidades con el resto del territorio de la Nación y el ente europeo. Por lo tanto, el derecho especial canario se justifica originariamente en el denominado poder normativo de lo fáctico. Esto es, por un lado, la obligación que tiene el legislador de regular singularmente una realidad peculiar y, a un mismo tiempo, la necesidad de ofrecer una respuesta que sea objetiva, coherente y proporcionada a las situaciones singulares, como lo es la Canaria, que no solo se caracteriza por el recuento de sus factores peculiares, geográficos o posicionales, tales como la insularidad, la fragmentación territorial, la fragilidad medioambiental, la lejanía del continente europeo o la situación surmeridional en relación con Europa, entre otros elementos. Sino que, sobre todo, por el modo con el que los factores, estos factores, repercuten en las condiciones de vida y desarrollo de aquellas personas que, o bien residen aquí, o bien tienen en estas islas la sede social de sus actividades económicas y sociales. Sucede, además, que el alcance temporal del derecho especial canario, cuyos precedentes, saben ustedes muy bien, se remontan a los tiempos de la conquista y ulterior incorporación de Canarias a la corona de Castilla, lejos de justificarse los denominados derechos históricos, responde a dos premisas determinantes. Por un lado, la permanencia en el tiempo de los condicionantes que aporta la realidad insular. Y, por otro lado, el modo con que estos hándicaps repercuten directamente en las actividades de las islas. Esto es, precisamente, lo que el derecho comunitario califica textualmente como la situación permanente y estructural en la que se encuentran las regiones ultraperiféricas. En resumen, la configuración singular de la realidad canaria se integra en el sistema normativo español de forma ininterrumpida desde los tiempos de su formación como Estado moderno, hasta hoy, subsistiendo a las diversas formas de Estado y de gobierno acaecidas en España desde finales del siglo XV hasta la actualidad, también a sus ciclos económicos y a sus transformaciones sociales. Si me permiten, voy a hacer una referencia en torno a los factores geográficos que alude el derecho especial canario en su construcción para tratar de identificar algunos aspectos de los factores geográficos que han sido, o por lo menos son asumidos en el proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía Canaria. Bien, algunos ejemplos, simplemente les voy a citar, el del artículo 1, la identidad singular basada en sus circunstancias geográficas, o la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia del artículo 3 de este proyecto. Vamos a ver a continuación cuáles son las referencias constitucionales del derecho especial canario. El derecho especial canario tiene asiento en la Constitución española a través de tres artículos. En primer lugar, la circunscripción electoral regulada o establecida en el artículo 69.3 de la Constitución, los cabildos o consejos insulares del 141.4 de la Constitución, y finalmente la disposición adicional tercera relativa, como ustedes bien saben, al régimen económico y fiscal del archipiélago canario. Bueno, vamos por partes. La circunscripción insular. La circunscripción insular es una especialidad contemplada en la legislación electoral general del Estado, aun cuando el artículo 69.3 se refiere únicamente a los efectos de la elección de senadores para la Cámara de Representación Territorial del Estado. El precedente más antiguo que podemos identificar de la circunscripción insular está, lo nombro por segunda vez, en la Ley de Cabildos de 1912, cuyo artículo 9 vino a confirmar en la provincia, entonces provincia de Canarias, la existencia de un distrito único a efectos de la elección de tres senadores. No voy a extenderme sobre esta cuestión porque en el turno posterior el profesor Fernando Ríos Rull va a disertarle sobre el régimen electoral en el Estatuto de Autonomía. Vamos a ver a continuación los cabildos insulares. Como ustedes saben, los cabildos insulares constituyen la principal singularidad de la organización jurídico-administrativa del Estado en Canarias, además de las direcciones insulares de la Administración Territorial del Estado. La Constitución otorga al Estado la competencia exclusiva para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Artículo 149.1.18 de la Constitución. Pues bien, en cumplimiento de este mandato surge la actual legislación de régimen local español. El núcleo regulador de los cabildos insulares lo encontramos regulado establecido en la Ley 7.1985, reguladora de las bases del régimen local, concretamente en la disposición adicional décimo cuarta, que es el régimen equiparable a los denominados municipios de gran población. Y supletoriamente por las normas reguladoras de la organización y funcionamiento de las diputaciones provinciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. Pues bien, en base a lo establecido en la legislación local, el artículo 103 del proyecto de estatuto dispone que corresponda a la comunidad autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local. Este artículo mantiene el mismo fundamento que el artículo 32 del vigente Estatuto de Autonomía de 1982, aunque en esta ocasión adelanta un listado que en todo caso formaría parte del contenido de las competencias que ostenta la comunidad autónoma en material local. Otras referencias a los cabildos insulares. Muy rápidamente, el artículo 62.1 cita expresamente a cada una de las islas del archipiélago canario por contraposición a lo establecido en el vigente artículo 8, apartado 2 del Estatuto, que solo se refiere a las islas en un sentido genérico. Una novedad similar a la anterior se encuentra en el artículo 63 del proyecto de estatuto, al citar literalmente a las capitales de isla en la que tengan su sede los cabildos insulares. El artículo 64 regula los órganos necesarios de los cabildos insulares, el pleno, la presidencia, la vicepresidencia y el consejo de gobierno. Y también atribuye al pleno la potestad para formular la iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias. El artículo 65 incorpora al proyecto de estatuto el régimen electoral de los cabildos. En cuanto a las competencias insulares y en consideración a los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma, el artículo 67.2 incorpora el listado de materias sobre las que aquellos ejercerán funciones de naturaleza ejecutiva. El artículo 71 de la propuesta estatutaria incorpora una novedad sin parangón en el vigente Estatuto de Autonomía y que a mí personalmente me ha llamado la atención. La conferencia de presidentes de cabildos insulares como foro de encuentro y debate de los asuntos de interés común. Probablemente con ello se pretenda emular, de alguna manera, la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas a nivel estatal. Con la diferencia que ésta es un órgano superior de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y el que propone el Estatuto de Autonomía es un foro institucional de colaboración del Gobierno de Canarias con los cabildos insulares destinado a debatir asuntos de interés común. A modo de conclusión, en el apartado de los cabildos insulares se observa que el proyecto de estatuto actualiza los aspectos esenciales de ordenación contenidos en el vigente Estatuto de 1982. Sobre esa base, más que ampliar, lo que hace es desarrollar contenidos ya establecidos. En algunos casos se observa cómo ese desarrollo reproduce algunos de los preceptos contenidos en la Ley Autonómica 8-2015 de Cabildos Insulares de Canarias, con lo que en ese caso se observa que se produce un efecto de elevación del rango normativo al pasar de ley ordinaria a ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía. Finalmente, de la lectura de los 14 preceptos del proyecto relacionados con los cabildos insulares, yo destacaría por encima de todo el esmero que ha tenido el proyecto de estatuto de no solapar sus ámbitos de regulación en torno a los cabildos con las bases del derecho local estatal. Especialmente en lo que concierne a la autonomía local. Cuestión esta que, como ustedes saben, está garantizada por la Constitución. Vamos a ver a continuación el régimen económico y fiscal del archipiélago canario. Si tuviésemos que configurar un listado de aquellos símbolos que representan la identidad canaria, la identidad de las Islas Canarias, sin lugar a dudas, al menos para mí, el régimen económico y fiscal del archipiélago canario ocuparía un lugar privilegiado, por la importancia que ha tenido y tiene en el desarrollo de este archipiélago. Sin embargo, el REF es una institución jurídica especial del Estado, no una institución autonómica de Canarias. Su contenido se desarrolla a través de un conjunto de normas singulares de proyección social, económico-sectorial, fiscal, ascendística y financiera. Nueve son los artículos que el proyecto de modificación del estatuto de autonomía de Canarias dedica al REF, de entre los cuales me gustaría centrarme con aquel que considero tiene mayor trascendencia. En mi opinión, el artículo 65 del proyecto de estatuto de autonomía, que concuerda con el artículo 46 de la vigente versión de 1982, sigue siendo la clave de bóveda del REF, desde el punto de vista del estatuto de autonomía, al incluir un concepto funcional de esta institución, que en mi opinión no ha sido superado aún. Sin embargo, este precepto incorpora algunas expresiones y afirmaciones que considero no benefician al tratamiento que esta institución le dispensa en el proyecto de estatuto. Por ejemplo, en el segundo párrafo de este artículo, me ha parecido entender que el REF se deriva del reconocimiento de las Islas Canarias como región ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa. En torno a este último inciso, yo me hago la siguiente pregunta. ¿No es al revés? Si quieren, planteo la cuestión con otro enfoque. ¿En qué modo, con qué alcance, ha influido el régimen económico y fiscal de Canarias en la configuración jurídica de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea? Yo creo que mucho más de lo que podría imaginarse a tenor de lo visto el propio legislador. El apartado tercero de este mismo artículo responde y aclara a uno de los debates para mí sorprendentes que se ha venido suscitando últimamente en nuestra comunidad autónoma, como ha sido la confusión entre los recursos provenientes del régimen económico y fiscal, por un lado, con el sistema de financiación autonómica. En tal sentido, se afirma que en efecto aquellos son adicionales, yo prefiero decir complementarios, a los que se computen en el régimen de financiación estatal para las comunidades autónomas. Pero, ¿eso no se sabía ya? Que yo recuerdo que este asunto había sido zanjado, o ha sido zanjado desde hace ya décadas. Desde el punto de vista académico, sin ir muy lejos, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de La Laguna, dos catedráticos, el Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, el profesor doctor Clavijo Hernández, y el catedrático aquí presente, a quien agradezco su presencia, y el catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Villarroja, ya habían realizado distintas publicaciones, donde la cuestión quedaba absolutamente zanjada. Finalmente, en este mismo artículo dedicado al REF, quiero subrayar con particular interés el cuarto apartado, una novedad desde mi punto de vista digna de atención, porque me parece que constituye el elemento que engarza realmente las relaciones entre el Derecho Especial Canario, concisamente el REF, y la Comunidad Autónoma de Canarias. El apartado cuarto de este artículo 165 dispone «La Comunidad Autónoma de Canarias tendrá facultades normativas y ejecutivas sobre su régimen especial económico y fiscal en los términos de la normativa estatal». Esto significa, salvo que yo me equivoque, que la Comunidad Autónoma podría gestionar no ya solo los aspectos fiscales del REF, buena parte de los cuales ya se administran por la Comunidad Autónoma, sino también las singularidades contenidas en los aspectos económicos de esta institución. Por ejemplo, la posibilidad de gestionar el régimen especial de las telecomunicaciones en Canarias, el dominio público radioeléctrico, la gestión pública de los sistemas eléctricos insulares, las actividades de suministro de gas natural, el sistema de compensaciones al transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías, la gestión financiera de las obligaciones del servicio público, la gestión de las competencias en el mercado de asistencia en tierra, de aeronaves, pasajeros y mercancías, evitando con ello las prácticas monopolísticas, la ejecución de las competencias en materia de transporte marítimo más allá de las rutas interinsulares, cuya competencia, saben ustedes, fue asumida entre los puertos de Canarias, fue asumida desde la primera versión del Estatuto de Autonomía. En realidad se introdujo a través de la Ley Orgánica 11 barra 1982, la lotraca de transferencias complementarias a la Comunidad Autónoma de Canarias. Bien, esto, la gestión de transportes terrestres en Canarias, la gestión financiera de residuos, etcétera. Lo que acabo de hacer es un pequeño listado de aquellas cuestiones que son objeto de atención especial por el régimen económico fiscal de Canarias en los aspectos económicos. El derecho, vamos a otra cuestión, el derecho especial europeo en el vigente tratado de funcionamiento de la Unión. En la actualidad, el Tratado de Lisboa consagra los fundamentos de un derecho especial europeo dirigido a las regiones ultraperiféricas. ¿Qué son las regiones ultraperiféricas? Las RUP son un conjunto de territorios extracontinentales europeos que forman parte de algunos Estados miembros de la Unión, en el caso actual de Francia, la República de Portugal o España. Estos se caracterizan principalmente por su realidad geográfica singular, por el aislamiento y la lejanía del continente europeo, así como las contrapartidas sociales y económicas derivadas de su situación geográfica y posicional. ¿Hay alguna referencia en el proyecto de estatuto de autonomía a las regiones ultraperiféricas? La condición ultraperiférica de Canarias aparece en el nuevo estatuto de autonomía en ocho artículos. En la mayor parte de los casos, se observa que la ultraperificidad, más que una condición, se convierte en un argumento con el que canalizar pretensiones en favor de la comunidad autónoma, que de otro modo, tal vez en otras instancias, no se hubiera podido alcanzar. Por ejemplo, la condición ultraperiférica de Canarias deberá ser tenida en cuenta por todos los poderes públicos en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 9 y 99 del proyecto de estatuto. También como elemento justificativo, que permita a la comunidad autónoma de Canarias participar en la planificación, programación y gestión de las infraestructuras portuarias de interés general. La gestión de los fondos europeos que se destinen a Canarias, 174.1 del proyecto de estatuto. Las relaciones con otras regiones ultraperiféricas o la condición ultraperiférica para justificar con ello la presencia de la comunidad autónoma en las instituciones europeas u organismos internacionales. Y finalmente, el desarrollo, transposición y ejecución del derecho de la Unión Europea respecto de aquellas materias que sean competencia exclusiva del Estado. Desde la perspectiva del derecho especial ultraperiférico, los fundamentos normativos se desglosan en tres preceptos del tratado de funcionamiento. En primer lugar, el artículo 107.3, apartado A, que establece la posibilidad de que las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones ultraperiféricas puedan considerarse compatibles con el mercado interior. El segundo, artículo 355, supriría que el derecho comunitario se aplicará en los territorios ultraperiféricos. Como les había apuntado anteriormente al citar el reglamento comunitario en relación con la aplicación de las disposiciones de derecho comunitario en el archipiélago canario y sus políticas comunes. Por consiguiente, el derecho comunitario lo que nos dice es que antes, con carácter previo al reconocimiento, no solo de una situación singular, sino de un derecho especial, se tiene que aplicar todo el derecho comunitario en esos territorios. Y finalmente, el último de los artículos es el 349 del Tratado de Lisboa. Para mí este es el precepto cardinal del derecho especial ultraperiférico. Este artículo tiene como precedente el artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam de 1997, con una redacción muy similar a aquel, aun cuando el tratado vigente incorpora una serie de ajustes, de entre los cuales sobresalen las medidas, y me permito subrayar, las medidas específicas de alcance general, por contraposición a las medidas específicas de alcance particular. Estas últimas, las van a identificar enseguida, forman parte de un conjunto de ámbitos o materias que expresamente se citan en el tratado y que se someten a una regulación especial. Y son las políticas aduaneras y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícolas y pesqueras, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y los programas horizontales de la Unión. Sin embargo, en lo que se refiere a las medidas específicas de alcance general, sigo subrayando, el legislador europeo no incorpora listado alguno. Simplemente lo que hace es establecer dos límites. Primero, que las medidas vayan orientadas a fijar las condiciones para la aplicación de los tratados, incluidas las políticas comunes, en las regiones ultraperiféricas. Segundo, límite, que esas medidas específicas de alcance general no pongan en peligro la integridad y la coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, incluyéndose el mercado interior y las políticas comunes. Eso significa que más acá, de los límites que acabo de reproducir, los formales y materiales impuestos por el derecho de la Unión Europea, es posible ampliar sustancialmente el listado de materias susceptibles de una regulación singular para las regiones ultraperiféricas de la Unión. Por ejemplo, podemos empezar hablando de la quinta libertad aérea o la inclusión de Canarias entre las redes transeuropeas, un territorio aislado, fragmentado, alejado en un enclave geográfico, a caballo entre África, Europa y América. ¿Sería posible alcanzar un sistema eléctrico único basado en diversas fuentes de energía renovables, en atención al concepto europeo de redes aisladas? Claro, todo eso se puede. Lo fácil es decirlo y lo difícil es lograrlo. Recordando aquel inolvidable poeta gomero, don Pedro García Cabrera, la esperanza me mantiene. Muchas gracias por su atención. Bien, para los que no son habituales de la casa, les digo que es tradición el que después de cada conferencia haya un debate, coloquio, con absoluta libertad y con la posibilidad de intercambiar puntos de vista con el conferenciante, con la máxima extensión que se pueda y que la máxima extensión ahora son 20 minutos. Léase 20 minutos. Así que tienen ustedes la palabra para hacer preguntas. Sí. Estoy enormemente agradecido por haber escuchado tan profunda difusión de conceptos. Mi pregunta es, ¿el derecho especial está, en alguna forma, imbricado en el nuevo estatuto que se está debatiendo? Y si es así, si es así, pregunto si ello es lo que da origen a la extensa articulación del nuevo estatuto. Muchas gracias, don Emilio. Yo me pareció, creo que dije al principio, al comienzo de mi disertación, que en esa interrelación que se produce entre el derecho especial canario, derecho estatal y el estatuto de autonomía, que también es derecho estatal, no lo olvidemos nunca, porque lo aprueban las Cortes Generales, pero no es un derecho especial, no es un derecho común, sino un derecho general destinado a ordenar, a aprobar las normas institucionales básicas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el derecho especial canario no va hacia el estatuto de autonomía. Es todo lo contrario. Hay una vía atractiva, por así decirlo, del estatuto de autonomía en favor del derecho especial canario. ¿Por qué? Pues porque yo creo que, además de las competencias y de los ámbitos de regulación que se contienen, no solamente los nucleares, los básicos, los establecidos en el artículo 147.2 de la Constitución, sino otras cuestiones que son abordadas en las normas institucionales básicas, yo creo que les resulta muy atractivo utilizar el concepto de la condición ultraperiférica, por un lado, o los cabildos insulares. Por eso dije que en esta ocasión, la percepción que yo he tenido en una primera lectura del borrador del proyecto de estatuto de autonomía de Canarias, el de la modificación, es que, por ejemplo, con los cabildos insulares, parece ser que, hombre, en lo que se refiere a los cabildos insulares como instituciones de la comunidad autónoma, pues incide mucho más, tiene mucho más campo y, por lo tanto, ha normado mucho más. Pero en lo que se refiere a los cabildos insulares como administración local, pues obviamente, yo creo que ha sido, en mi opinión, ha sido bastante cuidadoso. Yo no sé si he podido responder o no a la pregunta, pero son dos cuestiones completamente distintas. Es difícil explicar una cuestión cuando, generalmente, en términos coloquiales, se suele confundir lo que es estatuto de autonomía, lo que son competencias exclusivas, compartidas, con lo que es un derecho especial. Y encima, cuando dices que el derecho especial es del Estado, pues nos asustamos, parece que nos asustamos mucho, pues esto es verdad, pues sí, es realidad. Pero el derecho especial, bueno, está el REF, está el derecho comunitario y hay otras materias también que no integradas en el REF, pues también son susceptibles de una regulación singular. Pero el derecho especial, ustedes lo saben mejor que yo, un de sus raíces es la noche de los tiempos, 1852, con la ley de Puerto Franco. Bueno, perdón, antes fue la ley 3072, de régimen económico, guión fiscal. Después fue la ley, anteriormente seguimos en el tiempo, la ley de Puerto Franco y hasta remontarnos al privilegio y fuero que fue cuando se estableció las exenciones por la reina, doña Juana, las exenciones tributarias para el archipiélago. Que normalmente, por cierto, se suele decir que es con carácter permanente. No es así, es con carácter indefinido, que no es lo mismo. Pero aún así se ha mantenido a lo largo de cinco siglos. ¿Más preguntas? ¿Preguntas? ¿Don Francisco Clavijo? Yo creo que es un tema meramente teórico, porque yo creo que es una base para poder entender lo que ha dicho el profesor Betancourt sobre el carácter del derecho especial. No tenemos, por lo menos quiero plantearlo, él en su conferencia habló de que efectivamente el régimen especial tiene el poder lógicamente de los fácticos. Pero yo creo, de mi punto de vista, que el problema que se plantea con el derecho especial es derecho especial y la igualdad. Es decir, todo el Estado moderno se basa concretamente en la igualdad. Y yo creo que lo que tenemos que nosotros defender los canarios es que el derecho especial, como ha explicado muy bien el profesor Betancourt, no constituye ningún privilegio que tenemos nosotros los canarios, sino que viene determinado precisamente por las circunstancias económicas insulares que desde siempre ha tenido Canarias respecto al territorio peninsular. Porque esto es el gran debate que tenemos hoy día, concretamente con el tema de la bonificación de los transportes aéreos, todo el problema concretamente que tenemos del agua, es poner de manifiesto que esto no constituye un privilegio. Es la única forma que lógicamente tiene el derecho estatal de aplicarse en Canarias. Porque yo creo que el gran error que hemos cometido concretamente todos los españoles a lo largo del siglo XX es entender que la igualdad es uniformidad. Y concretamente en el derecho constitucional alemán queda perfectamente claro que la igualdad puede ver alguna diferencia siempre que está justificada. Y el régimen fiscal de Canarias, y concretamente el régimen de agua, el régimen local está justificado por las circunstancias concretamente sociales, insulares que tienen las Islas Canarias. Por eso le planteaba justamente al profesor Betancourt si aparte del poder de los fácticos, lógicamente lo que es el derecho especial habría que conectar para dejar claro con el principio de igualdad y que la igualdad no implica justamente uniformidad, sino tratamiento diferente a aquellas situaciones que efectivamente son diferentes como son las circunstancias económicas de Canarias. Sé que esto es filosofía del derecho, pero yo creo que está en la base de todo su planteamiento. Efectivamente, yo no tengo nada más que añadir al catedrático. ¿Qué digo yo? En efecto, porque... Bueno, y la igualdad también, Paco, porque fue un problema que yo tuve, un problema de concepción o de concepto que tuve en el momento en el que estaba realizando la tesis doctoral, porque se ha venido defendiendo históricamente que los fines o los fundamentos del derecho especial se incardinan al principio de solidaridad interterritorial. Claro, la solidaridad no es la igualdad. Yo tampoco voy a dar ninguna clase de filosofía de derecho que bastante tuve cuando me la dieron a mí en quinto en la carrera. Pero son dos cuestiones distintas. El legislador, por ejemplo, habla, cuando se refiere al régimen económico y fiscal, en el artículo anteriormente citado, habla de hecho diferencial. Es un concepto, es una expresión muy llamativa, muy potente. Pero el problema está en que cuando hablamos de hechos diferenciales, si los estudiamos en rigor, los hechos diferenciales no es un concepto jurídico objetivo, sino simplemente es un argumento que en un territorio del Estado, en un momento determinado, a finales del siglo XIX, principios del XX, pues sacó a relucir ese FED diferencial, o FRED diferencial, no sé cómo se dice. Y a partir de ahí, que es el hecho diferencial, y a partir de ahí se aplicó el concepto de hecho diferencial. La teoría de los hechos diferenciales, con todo respeto a mis compañeros constitucionalistas, yo personalmente no la veo mucho. No la veo mucho en lo que concierne a cuestiones tales como el derecho especial. Porque tiene un componente, digamos, político muy grande, desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco. Ojalá fuese un concepto objetivo y pudiéramos incorporarlo dentro de las especialidades, porque, en fin, tiene su atractivo, es impactante el concepto. El concepto de hecho insular fue efectivamente, nació de una, si no recuerdo mal, en los trabajos de la etapa constituyente de la Constitución del 78, fue una visión que incorporó unos diputados mallorquines. Porque no, en aquel momento no estaba claro si iba a salir adelante o no el régimen económico y fiscal. El régimen económico y fiscal salió en la etapa ya del proyecto de Constitución en el Senado. En el Congreso se tapó un poco porque el problema estaba con la enmienda del País Vasco, cómo iba a terminar, lo de los territorios históricos de la disposición adicional primera. Bueno, pero quien defiende todo esto, entonces pensaron que todo esto se podría reconducir a través del principio de solidaridad interterritorial. Desde mi punto de vista, bueno, podríamos estar hablando largo rato sobre esto, sobre el tema de la solidaridad. Yo la solidaridad la veo más en los mecanismos de financiación autonómica. El principio de solidaridad está regulado en el artículo 138.1 de la Constitución, viene del artículo 2, unidad y autonomía, que muy bien comentaste antes, y a su vez se proyecta en torno a los sistemas de financiación autonómica, la ley orgánica de financiación autonómica. Yo veo ahí dos cuestiones completamente distintas. Yo, como soy un alumno fiel de los cursos que se dan aquí y aprendo mucho, el año pasado se trató el tema del régimen económico y fiscal, y tuvo mucha fuerza el Departamento de Derecho Financiero que dirige el profesor Clavijo tan brillantemente, y allí surgieron, para los que no somos de derecho, algunas preguntas que eran importantes. El profesor Clavijo defiende que hay muchas cosas que ya están dichas y que no hacía falta remarcarlas. Yo les decía que a lo mejor sí, porque lo que estaba claro es que no lo había entendido la gente y que cuando más se lo repitieran mejor. Aquellas dudas de si en el nuevo estatuto o si había que anclar a la Constitución el REF o si el estatuto también podía anclar el REF quedan resueltos con la reforma del estatuto, queda suficientemente claro lo del régimen económico y fiscal que algunos defendían que tenía que estar alclado la Constitución o queda igual. El estatuto de autonomía es la norma institucional básica de una comunidad autónoma, por lo tanto el derecho que nace de ahí de esa comunidad autónoma. Las competencias en materia de régimen económico y fiscal son exclusivas del Estado. Son exclusivas del Estado. En lo que al anclaje en el estatuto de autonomía yo la verdad me parece muy bien que se incorporen preceptos al estatuto de autonomía pero la gran clave del asunto que es el verdadero problema que tenemos que yo no le he hecho referencia es el tema de la garantía institucional del régimen económico y fiscal. La disposición adicional tercera que anteriormente cité simplemente habla que la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá el informe previo del órgano interinsular correspondiente o de la comunidad autónoma me parece que es esa es la redacción final que quedó pero esa no fue la que se aprobó la que se aprobó en la comisión de en la comisión de de la constitución la constituyente en el en el proyecto de constitución quería decir en el Senado en 1978 fue el Estado reconoce algo así como el Estado reconoce y ampara el régimen económico y fiscal de Canarias la modificación del régimen económico y fiscal se cercenó porque entre el instante en el que se aprueba en el texto tal y como se los he dicho ahora mismo y aparece el texto final que es el que nos encontramos en la actualidad estaba la comisión mixta Congreso y Senado y no se sabe por lo menos este que les habla no tiene ni idea de cuáles fueron las causas determinantes para cercenar la primera parte de la disposición adicional tercera de la constitución habría que preguntarle a personas que en fin que estuvieron allí y que a ver si nos pudiesen si nos pudiesen explicar yo creo que ante una eventual reforma de la constitución y en lo que se refiere al régimen económico y fiscal tiene que aparecer desde mi punto de vista en igualdad de condiciones tiene que aparecer la disposición adicional tercera en los términos que fue aprobada por el Senado Andrés de Souza mi pregunta se refirió usted a la ley de cabildos del 12 y a las menciones que se hacen en el estatuto de autonomía en el futuro estatuto de autonomía mi pregunta es ¿se resuelve en el nuevo estatuto el solapamiento con la comunidad autónoma en materia competencial? ¿quedan claras? ¿se evitan los solapamientos actuales que hacen en muchas ocasiones inviable el desarrollar proyectos y sobre todo crean cierta inseguridad jurídica? ¿pero solapamientos perdón? ¿en qué sentido? de competencias ¿pero entre los cabildos insulares y la comunidad autónoma? y la comunidad autónoma bueno la impresión que yo he tenido en primer lugar las competencias de los cabildos insulares siguen estando reguladas en la ley 8 barra 2015 yo de la lectura hice una tabla comparativa entre la versión del proyecto de estatuto de autonomía del proyecto y el actual y las concordancias que se establecen y yo no encontré en ningún momento ninguna cuestión de solapamiento no me lo pareció antes lo contrario en mi intervención dije que el legislador bueno quien ha hecho el proyecto de estatuto de autonomía había tenido mucho cuidado de evitar efectivamente bueno soslayar la garantía local era lo que les había dicho en cambio si trabaja mucho se expande en el ámbito de los cabildos insulares como instituciones de la comunidad autónoma de canarias sí el lunes último antes de ayer el expresidente paulino rivero tuvo una intervención interesante y hizo notar algo relevante que para desde el punto de vista objetivo de él y personal y con alta experiencia en la política que notaba una ausencia del hecho diferencial canario en el proyecto de estatuto que se presenta en las cortes y ahora actualmente en el parlamento aquí para ratificarlo yo le pregunto ¿está suficientemente protegido el hecho diferencial canario con la relevancia suficiente para que realmente sea transformadora la política en canaria a través de un nuevo estatuto que lo signifique adecuadamente ¿está realmente reconocido así? ¿o hay carencias y ausencias en el desarrollo de ese proyecto de estatuto? bien, muchas gracias bueno, yo me plantearía a la luz o a raíz de la pregunta que me ha realizado si efectivamente el hecho diferencial canario tiene que estar en el estatuto de autonomía lo digo en serio yo no estoy afirmando ni estoy negando del mismo modo que usted me ha planteado y yo solo agradezco que bueno hasta qué punto el hecho diferencial aparece en el estatuto de autonomía de canaria pueda aparecer yo no soy quien para decir que no pero el hecho diferencial ¿en qué término? porque antes estábamos hablando del hecho diferencial y lo que implica el hecho diferencial ¿lo puede incorporar el legislador? por supuesto por supuesto pero cuando nos referimos al hecho diferencial nos referimos a los derechos singulares a las situaciones específicas aquello que requiere una regulación especial eso no está en el estatuto de autonomía o por lo menos no forma parte de las cuestiones relacionadas con el estatuto de autonomía por mucho que el estatuto de autonomía asuma pues la condición ultraperiférica de canarias y todo este tipo de cosas lamento si no le he respondido lo que usted a lo mejor esperaba pero es que tampoco creo que le puedo decir mucho más al respecto es que también don Paulino Río tampoco lo especificó mucho no lo matizó yo le preguntaba con mi cadencia en el fondo de negociación que están haciendo si estos hechos diferenciales se han discutido internamente si esas singularidades canarias que son evidentes y necesarias se han recorrido o si vamos a seguir en la misma situación de cadencia de singularidades y especificidades ¿cuál vamos a seguir en más de un mismo? claro pero las carencias de singularidades las singularidades no son carencias las singularidades son hechos ¿no? y los hechos hay que configurarlos hay que darle una respuesta a esos hechos a través del derecho ¿no? ¿el estatuto de autonomía es la norma adecuada a tal fin? yo sigo creyendo que no pero si tampoco soy quien para decir si lo ponen que es así yo considero que no yo considero que si hablamos de singularidades hablamos de especialidad y si hablamos de especialidades hablamos de derecho especial y el derecho especial es el que es para bien o para mal lo haga quien lo haga en este caso es el Estado pero lo haga quien lo haga no es una cuestión de que es porque el Estado lo vas a hacer mejor que la comunidad autónoma eso no tiene nada que ver el estatuto de autonomía tiene una serie de requisitos esenciales que se tienen que cumplir todo lo demás muchas veces son cuestiones complementarias no son principales pero poco más poco más de lo que podemos leer ahora en lo que se refiere a los conceptos que a lo mejor podrían entroncar con el elemento diferencial pues en mi intervención anterior expuse que en fin aquí hace acopio el estatuto de autonomía hace acopio de singularidades pero ¿tiene relevancia hacer acopio de esas singularidades? yo creo que no derecho especial es una cosa estatuto de autonomía que no es que uno sea mejor que el otro es que estamos hablando de dos campos completamente distintos lo único que tienen en común por así decirlo es que la palabra canaria por así decirlo nada más con respecto a la quinta libertad yo creo que llevamos casi 10 años o quizás más hablando de la posibilidad de que nos concedan la quinta libertad yo interpreto que realmente no debería haber muchos inconvenientes tratándose de regiones ultraperiféricas y que la Unión Europea y por supuesto también el Estado Español debería o podría estar de acuerdo desde su punto de vista ¿cuál es el mayor obstáculo para que realmente lleguemos a conseguir la quinta libertad? sinceramente que la quinta libertad va a ser para Madrid y para Barcelona ya está ahora si hablamos objetivamente porque decimos no hombre nosotros somos mejores nosotros no somos mejores que nadie pero si estudiamos efectivamente una de las causas la posición geostratégica de Canarias es inmejorable históricamente y en la actualidad también yo creo que la quinta libertad aérea podría ser podría estar perfectamente aquí sobre todo por lo que les comenté anteriormente la conexión de los tres continentes pero yo creo que ahí los intereses pesan mucho más en Madrid y en Barcelona que es donde está previsto claro gracias he llegado un poquito tarde porque decía el periódico que era las 7 pero bueno no sé si usted habló de lo que yo ahora voy a tratar de preguntar lógicamente vengo a estas instituciones a aprender a escuchar igual que íbamos antes a las plazas a escuchar las vivencias de muchas personas que aunque no tenían estudios daban grandes ejemplos de lo que acontecía a nuestro alrededor yo por ejemplo de economía le diré que lo único que sé es que si meto la mano al bolsillo y tengo para comprar un kilo de papas lo compro si no no lo compro ya y lógicamente cuando uno oye en todo el acontecer de los medios de comunicación muchas noticias de lo que está aconteciendo y ha acontecido ya pues se hace uno muchas preguntas entre ellas quisiera preguntarle no sé si usted podrá dar alguna información sobre la RIT que ha sido de la RIT la RIT que tantas esperanzas y promesas hacía de puestos de trabajo y tal a donde fue a parar al baúl de los olvidos porque nadie da más noticias de ellos simplemente es una pregunta nada más que le hago si usted tiene información le agradecería que nos diera esa información gracias muchas gracias a usted por su pregunta yo poco puedo opinar sobre una materia que no es de mi competencia que es el derecho financiero y tributario no sé sinceramente en qué situación se encuentra la RIT en estos momentos no le puedo responder alguna otra pregunta don José Carlos Alberto ha dicho ha dicho una cosa muy interesante sobre la quinta libertad y la posibilidad de que Canarias la pudiera ser reconocida y es que Canarias tiene una posición geoestratégica inmejorable claro a mí eso me parece contradictorio con los argumentos que se esgrimen a favor de la singularidad de Canarias en materia geográfica o de la NIA etcétera porque fíjense que si tenemos una posición inmejorable desde el punto de vista geoestratégico ¿cómo se puede decir que estamos aislados? ¿cómo se puede decir que estamos aislados para justificar pues todo el acervo en fin fiscal y financiero canario una comunidad que recibe 16 millones de personas al año más el número desmesurado de canarios residentes que viajan entre las islas o con la península o con el resto del mundo a mí me parece que esos argumentos empiezan ya adolecer ya no digo el argumento climático que era un hándicap también para Canarias cuando se decía en el Estudio de Autonomía en el REST del 72 etcétera cuando seguramente muchas regiones del mundo se reconocerían en el clima de Canarias como una bendición es precisamente lo que ha permitido el desarrollo económico el turismo la agricultura de fuera de temporada etcétera luego ahí hay una contradicción o sea para nosotros reclamar cosas como la quita libertad no podemos seguir diciendo que somos un territorio aislado sino un territorio muy bien comunicado y un territorio en una posición geoestratégica clave que hay que reivindicar ¿no? era meramente un comentario muchas gracias sé que eres hermano de Guillermo pero no me acuerdo de tu nombre Melchor perdona Melchor gracias Melchor yo poco puedo añadir estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que viene cierto que cuando hacemos ese tipo de evaluaciones la posición geoestratégica de Canarias es una posición en referente o en relación a qué en relación a tres continentes por ejemplo o en relación al resto del mundo quizás sería excesivo esto último pero en relación a tres continentes pero claro cuando hablamos de aislamiento pues es algo que nosotros padecemos día a día bueno no sé si no estás de acuerdo yo estoy de acuerdo porque para mí solo puede estar más enlada que el compañero de las instituciones es decir estamos enlados por un día pero estamos por un día o el día más en coraje ya quisiera que vamos por un territorio de un mundo que está cambiando de su ciudad porque no lo sigamos con el día pero ahí tenemos interior que estamos con el concepto que hay también de una manera que me parece un poco de otra el principio y si no es pero si lo entiendo está en el arreglamento solo porque no hay otra manera ya ni siquiera se corta en realidad y se corta en realidad poquito poquito una cosa es el aislamiento y otra es la lejanía son dos cosas distintas ahora Raquel tenemos que terminar director como decía Pedro García Cabrera una cosa es estar aislado y otra cosa es estar aislotado o sea que hay una diferencia tenemos que terminar esta primera conferencia entre otras cosas porque está el segundo conferenciante esperando y porque también hay numerosos alumnos que quieren pasar vamos a poner una una lista para que los alumnos se anoten y la enviaremos a los departamentos a efectos que lo tengan en cuenta para la evaluación continua y la la formación y demás bueno específico especialmente para los alumnos gracias especialmente para los alumnos el ciclo se desarrolla durante esta semana y la próxima ahora el viernes tendríamos dos conferencias y luego la próxima semana tendremos tres o cuatro sesiones así que se han quedado tres tres sesiones dobles en muchos casos les invitamos a que sigan viniendo a que hagan proselitismo entre sus compañeros y entre que y a que participen con preguntas y con con lo que ustedes quieran con preguntas con discursos y con panfletos da igual pero que participen en estos debates que creo que son muy oportunos e interesantes así que muchas gracias el tiempo justo de cambiar de conferenciante y continuamos no se vayan gracias